Mira, Carlos está en todo su derecho de preguntarme lo que quiera, él no puede preguntarse ningún problema, ¿dónde está el micrófono? Yo me fui porque a ti mis preguntas no te gustan, entonces estás amenazando tres veces con irte, y yo le dije a mi jefe, si yo no puedo preguntar, si yo tengo que decir lo que el señor, en escuchar todo lo que quiere y no puedo preguntar nada, prefiero irme a hacer un títere, yo no me fui porque yo no estaba entendiendo lo que tú me estás explicando. Yo ya estoy explicando... Porque tú amenazaste tres veces con irte por ti. Porque te estoy explicando... Andrés, perdón, Andrés, Andrés. Ok, somos personas, somos...